Presiona, al menos es el sentimiento que tengo, como un país como el nuestro, basando vicisitudes tremendas desde el plano económico, desde el plano financiero, tiene bien estructurado y le da una prioridad tremenda a actualizar y a establecer un marco jurídico que permita un funcionamiento orgánico desde nuestro país. Y eso es lo más ajeno que hay, lo más ajeno que hay, lo antónimo, hablar de algo fallido, porque todo el trabajo de la Comisión o el trabajo de la Asamblea, más que de las comisiones, lo que refleja es que hay un programa bien estructurado, existe una estrategia bien diseñada hacia dónde va el país y cómo llegar a esas metas. Y uno de los elementos claves es estructurar el marco que regula o que debe regular cómo todos esos procesos se van a llevar a cabo. Esta Asamblea es un ejemplo, y realmente es un ejemplo singular, porque traer ocho proyectos de leyes a discutir es un trabajo extremadamente intenso, pero no sólo de la Asamblea ni de los diputados, sino tiene un precedente muy grande que desde las propias entidades que proponen esa iniciativa legislativa, hasta todo un pueblo dando criterios, dando sugerencias, dando recomendaciones de todos estos proyectos de ley. Y los proyectos de ley son muy disímiles. Estamos hablando del Código Penal, estamos hablando de la protección de datos personales, estamos hablando del derecho a doctor para el caso del personal de la cultura o el personal realmente artístico. Entonces, ¿qué incoherencia hay entre lo que nos dicen en términos de no estructuración, en términos de no definición hacia dónde vamos? Con que en medio de esta situación desde el punto de vista crítico económico financiero, sigue avanzando este proyecto en forma, en este caso jurídica, para crear las bases y crear las condiciones para que todo lo que se está proyectando entre de una manera regulada, de una manera organizada en este plan 2030 que tiene el país. ¡Gracias!